Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Son de los perros, este es el, son de los perros. Son de los perros, este es el, son de los perros. Son de los perros, este es el, son de los perros. Son de los perros, este es el, son de los perros. Son de los cueros, especies son de los cueros Son de los cueros, especies son de los cueros Son de los cueros, especies son de los cueros Son de los cueros, especies son de los cueros Son de los cueros, especies son de los cueros Son de los cueros, especies son de los cueros Aruba, San Colombo, Margarita, Las Canarias, Chile, Bolivia, Colombia